Ya hay fecha de presentación. Adel Nui ahora sí ya está más amarrado que un casado con Aston Martin. Hay una conferencia de prensa a la cual les fueron requeridas e invitadas los medios de comunicación en las oficinas de Aston Martin y en la fábrica de Aston Martin. Fue hacer un desconecte sabroso por Fernando Alonso. Verlo trabajar con uno de los mejores diseñadores en la historia de la Fórmula 1 pues va a ser muy bonito. Lo pretendía Ferrari. No es la primera vez que Ferrari quiera hacerse sus servicios. El hecho de que no se vaya a Ferrari es la otra cara de la moneda. Como bien dices ya lo rechazó tres veces. La cosa con Ferrari es que auténticamente Adel Nui estaba pidiendo las llaves de la casa. Y que además iba a unir con Lewis Hamilton para que ambos finalizaran su carrera de una manera pues de cuento de hadas, de película de Disney. Eso se va a quedar como un, ¿cómo decirlo? Como un what if de la Fórmula 1. ¿Qué hubiera pasado con la unión Adel Nui-Ferrari? Que viene para conformar la penúltima pieza del Dream Team ahora sí de Aston Martin. Y más que el Dream Team es de los Avengers. Que lo van a componer pues Nui diseñando. Enrico Cardile como director técnico. Andy Cowell en la parte de los motores. O sea, una cosa simplemente brutal. Honda como unidad de potencia. Aramco. Dan Fallows. O sea, todo el mundo. Una cosa brutal simplemente lo que está formando. Uno tiene que ser el que decida. Y tiene que tener además el respeto y la jerarquía para decir, a ver, ya escuché tu opinión, ya escuché la tuya, ya escuché la tuya, pero creo que vamos a hacer esto. Lance Stroll tiene su asiento cincho ahí en la escudería británica. Lawrence Stroll literalmente, literalmente tiene que convertirse en Thanos. Porque la única manera que su proyecto va a ser exitoso es sacrificando a su hijo. Y solamente falta una pieza. Y en teoría esa pieza es Max Verstappen. Ricardo, cuéntanos. ¿Es cierto o no es cierto? Que ya, Adrián Nui ahora sí ya está más amarrado que un casado con Aston Martin. Cuéntame, por favor. ¿De esta fecha? ¿De qué me hablas? ¿De esta fecha de presentación? Pues es que ya la hay. Ya hay fecha de presentación. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, primero, se habla de la inesperada salida de Adrián Nui, obviamente, de Red Bull. Pues nos llega de golpe a todo Red Bull, a todos los aficionados de la Fórmula 1. Y obviamente, lo que luego luego se empieza a especular, incluso desde antes que saliera, es que lo pretendía Ferrari. No es la primera vez que Ferrari quiera hacerse sus servicios. Lo quiso hacer mucho antes. En la tercera vez, incluso, que Ferrari quiera hacerlo. Para decir que iba a ser la tercera, la vencida. Y que además iba a unir con Lewis Hamilton, para que ambos finalizaran su carrera de una manera, pues de cuento de hadas, de película de Disney. Se empatiza todavía esto cuando Enrico Cardílez sale de Ferrari, que era el actual, que era el director técnico de Ferrari, Enrico Cardílez. Bueno, pues ahí está, obviamente, Enrico Cardílez. Todavía Fred Baceog agarra y dice, el próximo director técnico de Ferrari va a tener cinco letras. Así como el cinco letras, ¿no? Así como el cinco letras, ajá. Así dice, uno va a tener cinco letras. Entonces, bueno, pues es Nui. Y en eso pasa el tiempo y empieza a subirse al barco Aston Martin, Lauren Stroll. Empieza a formar incluso al propio Lauren Stroll, su Dream Team, que parece que se vuelve incluso inevitable. ¿Sacamos video de esto? ¿Hace cuánto, Khan? Hace más de un mes, ¿no? Dos semanas mínimo. No más. No más. No más, mamás. Antes del break creo que fue incluso en el que ya dijimos que Aston Martin y que Nui prácticamente se iban con Aston Martin. Lo que pasa es que se revela ahora que no habían podido anunciarlo o no lo habían anunciado porque de las cosas que le pidió Red Bull es que aguantara a las cabras y que no hiciera un anuncio antes del 6 de septiembre. Les dijo, no vayas a anunciar. Lo único que te pido, sí, te dejo que te vayas. Rompemos contrato. Te desvinculamos luego luego de Fórmula 1. Nada más te dedicas al otro auto para que tu periodo de Gardening empieza ahorita y no te obliguemos a terminar la temporada como en teoría lo tenía que haber hecho. Nada más aguántanos y con todo el quilombo que traemos no anuncias a dónde te vas antes del 6 de septiembre. Y pues el 6 de septiembre es mañana. Entonces, en teoría a partir de pasado mañana ya podrían anunciarlo. Pero no, la fecha de anuncio es el 10 de septiembre, que es lunes. Es martes. Martes, 10 de septiembre, hay una conferencia de prensa a la cual les fueron requeridas e invitadas a los medios de comunicación en las oficinas de Aston Martin, en la fábrica de Aston Martin creo que es. Sin, y no les han dicho el tema, no les han dicho la razón. Y pues evidentemente todo apunta a que es el anuncio oficial de Adrian Nui, que viene para conformar la penúltima pieza del Dream Team, ahora sí de Aston Martin. Y más que el Dream Team es de los Avengers, tal cual es de los Avengers. Galácticos. Que lo van a componer pues Nui diseñando. Enrico Cardile como director técnico. Andy Cowell en la parte de los motores. O sea, una cosa simplemente brutal. Honda como unidad de potencia. Dan Fallows. Aramco como suministrador de combustible. Dan Fallows. O sea, todo el mundo. Una cosa brutal simplemente lo que está formando. Y solamente falta una pieza. Y en teoría esa pieza es Max Verstappen. Antes de eso, se filtra también todo esto. Y es algo que coincide en varios medios de comunicación. Por lo que, a pesar de que es un supuesto, pues en teoría es algo que se filtra en varios medios de comunicación. El salario de Adrian Nui, que va a ser de 26 millones de euros anuales. Es diferente al que a lo mejor le ofrecía Ferrari, pero que sí está y entraría en el actual top 4 pilotos mejores pagados de la Fórmula 1. Que sigue siendo algo importante. Ahorita el mejor pagado es Verstappen, que está en 70 millones. Hamilton en 55 millones, que va a ascender a los 100 con Ferrari. Fernando Alonso, 34 millones. Checo Pérez, justamente, 26 millones. Que es en lo que estaría, más o menos, Adrian Nui. Pues sí, se completa y se hace la profecía. Y ahora McLaren, ahora Verstappen, ahora Verstappen. Es el siguiente paso de Lauren Stroll, porque ya van seis carreras, Vic, que no gana Verstappen. Quiere ir ahora por él, Lauren Stroll. Pero, en general, ¿qué opinas de esto? Que ya es prácticamente... Pues estamos escasos días, al menos de una semana, para que se confirme la llegada de Adrian Nui y Aston Martin. Pues, a ver, para mí va a ser un desconecte sabroso por Fernando Alonso. Verlo trabajar con uno de los mejores diseñadores en la historia de la Fórmula 1, pues va a ser muy bonito. A espera de lo que dices, de que Max Verstappen le endulce en el oído y pueda llegar. Porque sabemos que, si es por alguien, va a ser por Fernando, porque Lance Stroll tiene su asiento cincho ahí en la escudería británica. Pero, pues la verdad es que es muy bonito, la verdad. Y creo que el hecho de que no se vaya a Ferrari, pues es la otra cara de la moneda. Como bien dices, ya lo rechazó tres veces. Entonces, la primera fue por, literal, lealtad a Senna. Y, pues también eso se va a quedar como un, ¿cómo decirlo? Como un guarif de la Fórmula 1. ¿Qué hubiera pasado con la unión Adrian Nui-Ferrari? Y, pues, a ver qué puede hacer Aston Martin con un nuevo diseñador de autos y con todo esto que está juntando. Ya vimos que en 2023, el inicio de temporada que tuvieron, voltearon Gacho. Pero, pues ahora con estos nombres en su equipo, a ver si pueden volver a competir por podios y pelear. Ahora sí, a los equipos top. Está silenciado, amigo. Porque además esto va acompañado de que hoy se anuncia Serra como el director técnico de Ferrari. Que además Serra tiene cinco letras, ¿eh? Nada más, o sea, o sea, Fred Basio no mintió. No. Porque es con doble R. Serra. Ex-elemento de Mercedes, tal cual que llega. Y la cosa... Ya lo habían fichado. O sea, ya lo habían fichado. Y ya como se iba a llegar para el siguiente año, estaba cumpliendo su periodo de Gardening, pero ya lo iban a fichar. Ahora, Can, ¿va a funcionar esto en Aston Martin? Todas estas estrellas, todos estos diseñadores, todas estas mentes, van a ser como el proyecto Manhattan para la bomba atómica o qué? O sea, la cosa con Ferrari es que auténticamente, Adia Nui estaba pidiendo las llaves de la casa. O sea, es decir, tener control absoluto como lo hizo Red Bull. Ahora que hablaba justamente, Víctor, de este segundo intento del caballero rampante por ficharlo, lo que hizo que se decante Adia Nui por ir a Red Bull, de hecho, lo dice en su libro, en Cómo construir un auto de Fórmula 1, en donde también, por cierto, dice que Red Bull buscaba a Hamilton en ese momento. Había posibilidad de que Hamilton se vaya a Red Bull junto con Nui. Y la cosa es que Nui tuvo control absoluto de todo lo que tiene que ver con el diseño de Red Bull. De hecho, por eso hizo su auto. Recordarán que hizo un auto deportivo, turismo. El RB17. Exactamente. Y por eso es que decide ir Adia Nui a Red Bull en esa etapa. Hamilton no había ni debutado, ¿no? Claro que sí, amigo. Lo dice en su libro. ¿Sí? No vas a creer, pues no me creas. No, estoy preguntando. Hamilton no había ni debutado porque dormite en el 2007, ¿no? Y Nui llega en el 2006, ¿no? A Red Bull, ¿no? Por eso. Pero en algún momento Red Bull estaba buscando a Lewis Hamilton, tal cual, con Christian Jornal. Ya, ya. La cosa aquí es que, por eso es que, con ya el mandato de Basir en Ferrari, como bien lo dijiste tú en algún momento en algunos lives, dijo no, o sea, ya no vamos a permitir estas cuestiones, o sea, Ferrari siempre va a estar por encima, etcétera, y no le dieron las llaves de, políticamente, de la casa. Porque además, Ferrari estaba dispuesto a darle las joyas de la corona, ¿te acuerdas? O sea, el dinero que pidiera. O sea, porque Nui no quería moverse justamente de su actual sede, que es ahí en Inglaterra, pero por mucho dinero, pues créeme que con él va a ir el perro, dicen ahí, ¿no? Y eso fue la cuestión de que no se quiso ir por Ferrari. En Aston Martin está el proyecto, como bien decía Ricardo, el proyecto de los Avengers, de los Galácticos, del Dream Team, como quieran decirlo. Llega Nui, además, con personas que saben cómo trabajar en la Fórmula 1, con un buen proyecto, igual dándole las llaves de la mansión, tal cual, vas a hacer lo que quieras aquí. ¿Quieres diseñar un auto de carreras? Diseñalo. ¿Quieres diseñar un auto deportivo? Diseñalo. ¿Quieres tomar tu día de vacaciones? Hazlo. Y como bien dices, parecía con el anuncio de Andrea Kimi Antonelli, mejor dicho, hasta que no se hayan anunciado a Andrea Kimi Antonelli que Verstappen todavía era tentado por Mercedes. Entonces, al final, Toto dice, ¿sabes qué? No te voy a andar esperando. Mejor anuncio aquí a mi promesa. Que acaba de chocar. Pero, auténticamente, Verstappen sigue descontento. De hecho, inclusive se rumora que ellos le dijeron a Red Bull, por favor, hay que retomar a Andrea Nui. Estamos volteando gacho. Y obviamente no iba a pasar. Entonces, se dice que Verstappen, que está firmado hasta 2025, si no estoy mal. No, 20. No, más. 28. Bueno, dicen que Verstappen no va a aguantar hasta 2026 y que ahí a lo mejor va a pedir su salida. Porque además, él siempre ha dicho que no quiere tampoco tener una carrera tan larga en Fórmula 1. Siempre lo ha manifestado. Entonces, dicen que a lo mejor este proyecto, si se consolida en este par de años, Verstappen para 2026, entonces podría salir. Y como ya no hay lugar en Mercedes, pues obviamente volteas, como Ricardo bien lo dijo en el video, volteas a Aston Martin y ves que está Adrian Nui, el diseñador con el que ganaste cuatro campeonatos. Bueno, tres y si se consolida este. Está ahí también gente que había estado en Red Bull. El motor Honda también. Estos mecánicos, el motor con el que fuiste campeón, que además lo adora y además gente que trae mucho, como que estuvo en Ferrari, que estuvo en Mercedes. Entonces, realmente para mí, Verstappen, que Ricardo dijo en el video, tiene todo para decir, a ver, pues le voy. O sea, si Red Bull voltea, yo para qué me voy a andar quedando aquí en esta guerra civil, me voy a tomar. Pero es que hay una nueva cláusula en teoría, que es por lo que le preguntan a Christian Horner y por lo que se empieza a enfatizar sobre todo este rumor de Max Verstappen. Una, se habla de que ya no se hablan, ya no se hablan tal cual Horner y Verstappen, ya no están hablando y que eso, y que afectó mucho la partida de Nui y de Jonathan Whitley además. O sea, sobre todo la Jonathan Whitley también afectó demasiado para los Verstappen. Dios está enojado porque Verstappen le dijo mucho de los problemas del auto, se los dijo hace un par de meses y no le hicieron caso, sobre todo Pierre Huaché, y Christian Horner respaldó a Huaché en su concepto de coche, que Max Verstappen le dijo que estaba equivocado, que era erróneo. Eso sí, Verstappen habla con Nui y habla con Horner y que, pues bueno, llega a un acuerdo que todo está bien, pero que hay una cláusula, cuando normalmente la cláusula de rendimiento existe en un piloto de si no rindes, como por ejemplo con Checo Pérez, si no consigues tanto para el 2025 te vas, pues aquí podrá ser al revés, aquí es al revés. Si el coche no está a la altura, hay una cláusula que le permitiría ver a Verstappen, romper contrato y salir antes del 2028, porque el tipo tiene el contrato más largo en la historia casi de la Fórmula 1, ¿no? O sea, se ve en 28, ¿de qué me estás hablando? O sea, en 2028 vamos a tener la cuarta temporada de la casa de los famosos, ¿no? O sea, va a ser una cosa burda y por eso se podría romper sobre todo el contrato. A mí me parece demasiado atasque como para que funcione. O sea, yo no veo aún Nui obviamente cediendo si le van a dar las llaves de la casa y Andy Cadwell va a ceder y Enrico Cardíle también va a ceder y ¿quién va a mandar? O sea, y Lauren Stroll los va a poder ordenar a todos, lo organizar a todos y luego Fernando Alonso se va a desconectar y Lauren Stroll se va a desconectar y luego todo el mundo va a decir ¿y qué hacemos con este bulto de Lance Stroll cuando todos somos unos genios? Yo no estoy muy seguro que vaya a funcionar. Me parece demasiado, demasiado el atasque. O sea, hasta tú lo dices, Can. No puedo comer lo más fino al mismo tiempo porque me acabo asqueando. Sí, de acuerdo. No puedo comer el postre más rico y también el platillo salado más rico. No puedo tomarme la mejor chela y el mejor, bueno eso sí puedes tú, pero yo no puedo tomarme la mejor chela y el mejor whisky. Pues no, hay cosas que no combinan, o sea, tienes que irte por una. Yo creo que sí puede funcionar. Hemos visto muchos casos, lo decía todo el Dream Team, auténticamente, el verdadero de Barcelona 92 del equipo de Estados Unidos, auténticamente el Dream Team y algunos otros escasos proyectos, pero sí se puede vulnerar. El Dream Team de Schumacher, pensé que te ibas a decir, el Dream Team de Schumacher. También, también el Dream Team de Schumacher, como no, Ferrari, lo vimos. Te voy a decir cuál es la diferencia ahí, que el Dream Team de Schumacher fue, sí fueron dos figuras nuevas, pero la gran base la sacaron de Benetton. Ajá, y aquí no. Es que yo por eso te decía que para mí no era Dream Team, sino más bien era como retomar el proyecto que fue ganador. Aquí sí es Dream Team porque lo estás contratando, están veniendo de todos lados. Sí, no. Pero bueno, si logra funcionar, yo creo que esto va a pegar hasta el 2000. A ver, Lauren Stroll dijo en el 2022, en el 2022 dijo el tipo, para el 2026 yo quiero pelear por el campeonato. Adrian Uy termina su periodo de gardening en marzo. O sea, es decirle si podría incorporar en abril. Y evidentemente va a llegar en abril del 2025 a trabajar para el 2026. Le va a valer madre el coche del 2025. Está tirado. O sea, 2025, Aston Martin va a ser lo mismo que ahorita. Lo peor. Pero ahí también de entrada, perdón Can, va a terminar, va a pasar primero unos meses sin poder trabajar en ese auto. ¿Por qué? Porque este auto se empieza a trabajar en enero. En enero empiezas a trabajar de manera fuerte ya el 2026. Y Nui llega en abril. Y si, ¿qué pasa si Nui llega en abril y dice todo lo que han hecho enero, febrero, marzo? Es una mierda. Es una mierda. Quiero que lo cambien. Cardinal le va a decir, perdóname, pero yo no soy una mierda. Y Cagüe le va a decir, perdóname, pero yo tampoco. Y Dan Fallon le va a decir, pues yo menos. No, o sea, entonces, no lo sé. Yo creo que 2026 no compiten, 2027 tal vez si es que logran acomodarse todos. Sí, es un proyecto a largo plazo definitivamente. Es que yo lo que veo de Laura Sestrol literalmente, literalmente tiene que convertirse en Thanos. Porque la única manera que su proyecto va a ser exitoso es sacrificando a su hijo. Sí. Tal cual. Porque la única pieza que realmente sobra y que no va a ser competitiva es este, es este, Stroll. Lance. Lance Stroll. O sea, Lance Stroll para mí es esa pieza flaca, ese tornillo suelto que no va a poder funcionar nunca. No quiere decir que sea malo, no es malo. Pero no está a la altura de esta élite que está formando auténticamente alrededor de la Tomás. Pues yo creo que, o sea, entre todo este atas que quise Ricardo, puede ser la contraparte. No lo puede ser campeón de constructores. No, no, no. No, no, no. Bueno, eso sí. Campeón de constructores. Amigo, es que a ver, imagínate que tú vas a armar tu auto. Le pones un motor B10, le pones un chasis chingón. Pero no, o sea, a lo mejor algo que dices, ah, el asiento. Le pones un pinche asiento de butaca del azul, o sea, tal cual, vas a voltear, vas a voltear. Y es lo que es el Stroll. O sea, si vas a hacer un auto chingón, tienes que ponerle todo chingón. Y Stroll no es lo mejor que puedes encontrar. Una butaca del azul, tan asquerosas. Asquerosas, o sea, horrible. Creo que también están lamentables las del GNP, ¿eh? Bueno, las del GNP, el que es el Foro Sol. Creo que eso sería un mejor símil porque esas son caras. Las de Stroll, no. Ajá, es como las de Stroll. Las de Stroll es caro, pero bulto. Las de nuevo Foro Sol son bulto, pero caro, ¿no? Sí, sí. O sea, pero lo que voy es comparando, o sea, lo que decías, por ejemplo, en el Dream Team, tenías a Christian Ledner, un güey que, o sea, en el college era una bestia, pero entre toda esa élite no pintaba para nada. Y aún así funcionó el proyecto. Pero es que él no tenía que meter puntos. Aquí sí tiene que sumar puntos Stroll. Exacto. Sí, pero por eso yo creo que, o sea, puede estar... O sea, no te digo que Stroll va a sumar, o sea, que va a pelear el campeonato del mundo de pilotos porque eso sí está muy bulto, pero que puede sumar puntos importantes. Pero no de construcción. Yo también de acuerdo. A ver, es que muchos, por ejemplo, y ahorita estábamos hablando de Checo, infravaloran. Checo es un muy buen segundo piloto, pero eso no quisiera que esté mal. O sea, date cuenta, todos los dominios o todas las eras han tenido grandes segundos pilotos. Ahorita que hablamos de Schumacher, Barrichello, o sea, si tú ves Schumacher, Barrichello. O sea, está como ligado, ¿no?, que le ayudó, ¿no? Igual lo mismo Vettel, Weber. Weber también era un gran segundo piloto, aunque él obviamente quería darse el paso de ser primero, pero es la verdad, el mismo Checo. Si no hubiera sido por Checo, no hubiera sido campeón del mundo de Max Verstappen. Está, pero comprobado, o sea, matemáticamente, tal cual. Y lo mismo también con el caso de Hamilton. Tuvo grandes segundos pilotos, tuvo a Rosberg, que luego Rosberg sí dio ese paso, y luego tuvo a Bottas. O sea, grandes compañeros de equipo que te ayudan a potenciar justamente a la escudería y a ir por ese campeonato primero de constructores y obviamente también de pilotos. Y Stroll, te lo juro, te lo firmo, apuesto lo que tú quieras, no es un piloto elite para ganar un campeonato de constructores. No lo es, no lo es. Habrá que ver, y también, y es un gran, a ver, si primero que funcionen todas estas mentes en conjunto. Los egos. Manhattan y se arman la bomba atómica. Tiene que haber una entidad como Penheimer, que fue quien los dirigió a todos. Pero hay que ver si... Que tendría que ser Lorenz. Yo creo que Lorenz ahí es el que tiene que meter. No sé. Mano dura y se me calman todos los egos. ¿Sabes qué? Te voy a decir que... No creo. A ver, Laron Stroll, ¿qué vas a ver de... O sea, en una batalla técnica, entre Rico Cardile y Adrian Uy? No, no, no. ¿Qué va a decir? Me voy con el que me caiga. O sea, no va a entender. No, 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 no que meta ahí su opinión respecto al auto o a cosas técnicas que él no tiene ni puta idea. Pero sin decirles, a ver, se me calman cabrones y se me ponen a trabajar. ¿Quién es el CEO de Aston Martin? Andy Cowell va a ser. ¿Andy Cowell? Va a llegar como CEO. Pues él, entonces, Andy Cowell, tiene que ser el que tome la última palabra. ¿Se le va a doblar Adrian Uy a Andy Cowell? O sea, es que eso es justo lo que te digo. Es el tema. Pero sí tiene que haber alguien. Porque además, Enrico Cardile llega como director del director técnico. Es una bultez. Y Dan Fallon es el director técnico. O sea... Es una bultez. Es como, a ver, ¿qué está pasando con Real Madrid? Llega Mbappé en la misma posición que Vinicius. O sea, entonces ahí choca. Es como Aguirre y Rafa Márquez. O sea, así. Tal cual. Y si hubiera aceptado el Jimmy también de ser asistente, así hubiera sido. O sea, nada más que aquí no hubiera sido Dream Team, aquí hubiera sido... Pero... Lo que pasa es que también ahí tienes que ver... Yo creo que todo se puede solucionar y puede funcionar siempre y cuando esté muy claro cuál es el plan de ataque o la resolución. Por decirte algo. Hacemos ahorita los otros tres. Vamos a planear algo no sé qué, pero al final de cuentas, Ricardo va a tener la última palabra. Por decirte algo. ¿No? Por decirte algo. Y siempre va a ser así. Yo te puedo discutir y no, pero... Y Víctor no, pero esto sí, esto no va a... Al final, a ver, para mí, dices tú, es esto. Y se hace. Y tenemos que estar tranquilos los tres de que a lo mejor no estoy de acuerdo, pero va, órale. Y jalamos a la máxima capacidad. ¿Sí me entiendes? Tiene que haber uno que haga eso. Si no hay, va a valer más de todo. Así. Porque obviamente el bueno, el estrella, el genio, siempre va a tener que defender su idea. Siempre. Porque si no, no serías de la élite. No serías lo chingón que eres. Pero también lo mismo, uno tiene que ser el que decida. Y tiene que tener además el respeto y la jerarquía para decir, a ver, ya escuché tu opinión, ya escuché la tuya, ya escuché la tuya, pero creo que vamos a hacer esto. Va. Y los huevitos y los pantalones para decir, si no funciona, pues yo la cagué. Así, chingas. Sí.